vamos a levantarla y ver como se ve yo la veo super bien voy a limpiarme las manos para mostrarle a ustedes como se ve esto es bien pegajoso, tiene tanta azúcar ok, déjame ver como yo puedo mostrarle como se ve por debajo no estoy viendo bien el... espero que esté tomando ahí ven eso? ok ahora vamos para los pétalos voy a llenarlo otra vez porque lo dejo un tiempito afuera voy a utilizar ahora color rojo ok y vamos a usar este tipo de herramienta el pétalo va abriendo o sea, todos los pétalos van pegaditos a este círculo van saliendo del mismo sitio alrededor del círculo no uno al lado del otro sino alternando cuando vayamos subiendo por capa ok desde adentro del círculo hacia afuera del círculo pero no salen fuera de ese círculo prácticamente ok, todos centrados en un solo lugar vamos a insertar y ahí mismo colocamos el color yo creo que me funciona mejor el botero porque ese es muy grueso así que no lo compré si no lo van a utilizar para otra cosa no pierdan no pierdan los chavos donde yo puse el botero? ahora sí va ah, aquí al lado mojamos aquí caliente llenamos con color deja ver si yo puedo llenar un poquito más esto ahí, perfecto no se preocupen por esa gotita porque esa gotita cuando se acuaja la sacamos si la sacan antes se hace un rebolo mojamos que esté caliente vamos para el segundo para cada pétalo lo mismo el mismo procedimiento todo el tiempo él va a coger la forma de su herramienta hay muchos videos de youtube esto o sea que esto no es nada nuevo me imagino para muchos insertamos otra vez ponemos el color ok otra vez la vuelta voy a mostrar como sabe como se ve se está empezando a ver la flor ok? no sé si estoy hablando muy bajito disculpen que cuando yo me concentro a veces en las cosas ni hablo tengo que acordar que tengo la cámara ahí que me está grabando ok? vamos a ver ahora como se ve vamos a ver ahora como se ve vamos a ver si ya se cuajo esto eh como sale simplemente lo limpio lo recogen y lo limpio con agua caliente sale rapidito me gusta sacar el exceso para saber dónde dónde voy a poner el otro pétalo pero hasta ahora vamos a ver si la pueden ver ahí está se está viendo bien así que vamos a seguir con la otra ronda de pétalos voy a utilizar el mismo y después voy a cambiar al más grande ok? entonces voy a poner alternando los pétalos no los voy a poner directo uno sobre otro sino que medio entre medio de cada uno entonces que los pongo ok? cuidado que no se les vaya a romper la gelatina transparente mucho porque entonces se le mezcla todo y eso pues es un problema ustedes no quieren que se mezcle ustedes quieren que se vea lo más natural posible que noblé están en nuestra y tienen que tener que tener porque lo más que no es que el otro no es que el otro no es que el otro que el otro el otro es el otro Ustedes van a llenar hasta que lleguen hasta el primer pétalo que hicieron. Yo creo que este será el último de esta ronda, ok, entonces ahora voy a cambiar para la herramienta para grandecita que vendría siendo esta que está aquí. Limpio el exceso, vamos para la tercera. Esta va un poquito más hacia el lado y después en esa ronda hacemos otra más grande hacia afuera. Esta va dentro del círculo ahora mismo, tratando de no romper la gelatina. La tengo que llenar ahora parte porque la parte de afuera y tiende a romperse porque ya estamos en el filito de afuera, de arriba. Con cuidado, insertamos, colocamos gelatina. Y insertamos. Y insertamos. Y insertamos. Toc н radiata. Dos cursos. Tempruna una hídrica. Los cursos los cant este tipo de vídeo a veces le dan fast forward porque el proceso es todo así hasta el final después que terminan todos los pétalos entonces añadirle los detalles pero siempre dejarte medio tediosito si es por la mañana pueden ir a hacerse su tacita de café ahora voy a sacar ahora voy a sacar el pétalo de este ángulo ven esto ahora voy a sacar el pétalo un poquito hacia afuera porque ya está el círculo lleno yo no tengo porque esconder más gelatina en el círculo porque ya tengo bastantes pétalos aquí alrededor o sea que puedo seguir sacando pétalos hacia el lado para que la flor se vea más grande ustedes la pueden dejar así pero yo la quiero más grande así que lo que voy a hacer es que la voy a sacar hacia el lado pero siempre pegada al círculo no aquí en esta posición sino pegada a este círculo de la flor para que se vea natural ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar ven están los pétalos aquí entre medio de estos pétalos voy a sacar unos más grandes vamos a limpiar aquí que me pasé el dedo ahí que se me manchó ok le llevamos ahora con el mismo que estamos haciendo mi gelatina se mantiene siempre calientita vamos a sacar pétalos más hacia afuera con mucho cuidado que no vayan a romper la gelatina y con mucho cuidadito para que no rompan la gelatina y tampoco se lleven los otros pétalos son importantes o entonces dañan el trabajo cuando yo aprendo a hacer videos buenos de calidad que tengo un camarógrafo y un libretista que me diga lo que tengo que decir entonces creo que me puedo hacer la escuela pero mientras tanto pues estos son videos de prueba también que no pretendo que sean perfectos porque en realidad yo nunca la primera vez que grabo así sigo llenando me gusta que no hayan como que burbujas burbujas de aire porque todo se ve ok todo cada huequito y cada cosita se va a ver cuando la viren pues mi gelatina esta que tengo aquí transparente es de sabor a fresa y en el video anterior el que lo llego a ver lo que no se no vi comentarios si lo vieron o no si tenían duda tiene que ser un saborizante transparente en Puerto Rico es bien raro tienen que conseguir o extracto de china coco o limón son los únicos que yo he visto a menos que los manden a comprar fuera pero si no pues no hay de otra ok ya mismo termino yo creo que yo la hago más grande para que se vea bien bonita en el plato una pascua bastante desentona yo llevo tiempo que no hago esto yo creo que de las navidades pasadas o no sé siempre con cuidado de no llevarse los otros pétalos que ya hicieron ok ya miendo las escenas les muestro como se ve pero yo creo que ya hago otra ronda más de pétalos sí aquí yo le voy a hacer otra ronda más de pétalos para que se vea bien bonita grande y después las hojas y tal vez algún otro y otro que detalle así que vamos a empezar otra ronda un poquito más hacia afuera aprovecha que tengo mucha gelatina de leche ve que la cantidad que les puse es más que suficiente para las hojas hace mucho porque yo no voy a hacer tantas hojas imagínense salieron tantos pétalos y yo eche la misma cantidad de verde así que me va a sobrar no sé que hay gente que no le gusta la leche evaporada pues hagan entonces la de cheesecake la de queso crema o le cambian el sabor ok dos o tres pétalitos ya mismo terminamos ya mismo pero ven que yo estoy saliendo siempre del medio hacia afuera ahí me salí de sitio tratando de llenarlo me salí de sitio se va a notar el el pedacito de la forma del gotero si quieren estar pendientes donde van a poner el gotero que no vayan a hacer un rotito extra donde no va hay que estar pendientes donde fue que lo pusieron para que no cometan ese error como dos pétalos más y después vamos para las hojitas y la pascua ustedes saben que tiene muchas hojas eso lo voy a hacer todo alrededor de ella le voy a hacer este yo creo que ya yo llegué ahí ya llegué a donde tenía el primer pétalo ok ahora vamos a quitar esto de aquí limpiamos miren como se ve de esta forma desde mi punto de vista o sea yo no estoy yo no sé como está saliendo al otro lado pero por eso me gusta el envase transparente porque así yo veo que es lo que está pasando ahí está la flor ok ves que es sencillo y todos los pétalos se ven separados unos de otros bien nice ahora vos vas a hacer las hojitas déjame lavar y conseguir más agua caliente porque ya está media tibia lavar el gotero porque está con un robo y no quiero que se mezclen wow Ahora. que ya estoy de regreso vamos ahora con el verde vamos a usar el mismo que usamos en la hoja porque así es la pascua, son hojas verdes que se ponen todas así que vamos a usar el mismo tamaño y todo el verde y vamos a ponerlo un poquito más afuera para que ya se vean entre medio de la roja como siempre mirando bien donde se quisieron la incisión que no la vayan a mezclar con los pétalos rojos tampoco quiero que se vea bien verde así que le echo más limpiamos y volvemos estas hojitas un poquito más separadas obviamente de los pétalos porque lo que queremos llenar es la parte de afuera de la flor y lo que se vea bien y lo que se vea bien y lo que se vea bien no me hubiera gustado que fuera en vivo para tener interacción con ustedes pero pues ni modo si tengo que editar el video pues se puede hacer pero si estoy en vivo pues imagínate ustedes tenerlos yo que se yo una hora o no se cuanto pegados aquí en esta monotonía pues me ajusto verdad así que aquí ustedes le pueden dar fast forward y todo esto es todo cuestión de hacer incisiones en las gelatinas antes esto se hacía con cuchillos y cuchara que de hecho así fue cuando yo empecé hasta que descubrí estas herramientas y les dije espérate esto es mejor entonces lo que hacían era que dibujaban con el cuchillo hacían la forma circular y todo y pues ahí sí que había que practicar bastante porque no es fácil ya estas tienen una forma específica y no tienes que pasar trabajo ahí se me mezcló una hoja con un pétalo por no por no estar pendiente pero no todo puede salir perfecto así que como dos hojitas más hay que tener cuidado porque como que hice un rotito de más aquí por eso les digo que tengan cuidado cuando no estén haciendo que no rompan la gelatina lo veré cuando la vi cogió como que un poquito de aire hay que tener mucho cuidado ya en esta parte al final porque como ya tiene huecos por todos lados ahora esta parte final de la gelatina ya ya tiene bastante rojo en el centro yo no lo voy a quitar eso porque si se lo quito se va a ver el hueco ustedes no quieren que se vea un hueco ahí ok o sea que yo se lo voy a dejar ahí yo lo que voy a hacer es que le voy a poner verde para tapar eso puedo utilizar lo que ya yo había quitado se acuerdan que le quité un poquito de gelatina lo puedo poner de nuevo pero ahora mismo está lleno con la gelatina este roja de color así que no hace falta yo lo que voy a hacer es que la voy a alinar a utilizar este de verde para tapar ese hueco que me quede bastante planito y tapar los rotitos que puede hacer que te cae algún algún este hueco que ustedes no crean que se vea pero se va a ver así que lo dejo ahí que se cuaje un poquito ok déjame lavar este porque ahora lo voy a usar para otra otra cosa que voy a hacer que fue lo que no les expliqué ahorita hay unas agujas que se utilizan también para hacer detalles en la gelatina de metal y van a a y a a a y Aquí está